Todos los servicios públicos y las policías han dispuesto una gran cantidad de personal para afrontar la llegada de los primeros hinchas que viajaron hasta San Juan en Argentina para apoyar a Chile en su debut por Copa América frente a México, cuyo partido ganaron 2 a 1. Es por ello que el regreso fue más alegre de parte de los hinchas, quienes felices realizaban los trámites migratorios de ingreso al país, esta vez en el puerto terrestre de los Andes, lo que permitió descongestionar los libertadores. Ante esta situación y teniendo en cuenta los cerca de 10.000 hinchas que salieron hacia Argentina y que se montaron las diversas casetas para trabajar codo a codo todos los servicios para lograr un rápido trámite. Efectivamente ya estamos, los hinchas están retornando, estamos realmente preparados para recibirlos sin ningún problema, están habilitadas las casetas, estamos trabajando codo a codo con lo que es la parte migratoria con Argentina, aduana con aduana chilena, también están trabajando de misma forma el SAC con el Senasa, así que estamos, como usted dice, estamos esperando no más que empiece a llegar la gente, estamos preparados para atenderlo de mejor forma posible. Este plan de contingencia se extendió por todo este martes y se desplegará también para los próximos partidos de Chile. En especial atención al próximo domingo que al ser fin de semana podría llegar un gran número de hinchas, así como también cuando termine su participación la selección chilena. Tenemos alrededor de 25 funcionarios que están trabajando en distintas áreas, control migratorio, antidroga, tenemos los guías caninos con sus ejemplares, estamos realmente preparados para este evento. Hay muchos buses de turismo que vienen por circuitos cerrados, que son los mismos buses que atendemos a la salida, ya se prepara un plan interno nuestro de contingencia para tal efecto, el cual se está llevando efecto de buena forma, tenemos también los buses de línea, los cuales van a controlar, el mismo control que hacen libertadores se va a hacer acá y para ese mismo evento los funcionarios están preparados para tal efecto. Este plan se extenderá hasta que termine la Copa América, dado que eventualmente podría Chile tener que jugar una semifinal en Mendoza, que es lo que esperan todos los chilenos.